Arrímate al Samán de la Suerte Con su sombra de fortuna te cubrirá En el momento del Cauca, acertemos y juguemos Atentos ganadores 0, 2, 3, 6 Verifiquemos 0, 2, 3, 6 Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto A nuestros ganadores, felicitaciones Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte Feliz tarde